Buenas tardes de hoy, martes 26 de abril del 2022, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y ya como todos los martes con uno de los dos miembros del gabinete, Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes Tomás, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias. Buenas tardes para ti Quique, te agradezco la oportunidad y el privilegio de poder compartir aquí todos los martes de 6 a 7 en el 630 del cuadrante AM, Análisis 630 y con mi buen amigo Ronnie Jarabo y saludo también a toda la gente que elabora aquí en la estación, en Noti1 y en la audiencia que te sigue a ti todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 en el 630 AM de Análisis 630, gracias. Muchas gracias. Oye, yo vi esta tarde un buenas tardes, porque tú tienes buenas tardes y buenos días. Y buenas noches últimamente. También, te tienen bien activo. Y este, necesito que me lo explique. Ok. Dice, buenas tardes populares. Tú usualmente no empiezas buenas tardes populares y buenos días, tú dices buenos días, buenas tardes, pero hoy dijiste buenas tardes populares. Si algún popular necesita un resumé o currículum vita, sepa que en la Cámara Popular los están preparando gratuitamente y al detalle. Los están intercambiando entre alcaldes y legisladores de la pava. Algo así como uno para todos y todos para uno. Un representante le preparó uno al señor alcalde de Arecibo y el señor alcalde de Dorado le preparó uno a un legislador. ¿Por qué quedaron esos resumes? Esos resumes impresionantes. Así es la pava TRS. Explícame. Bueno, me parece que por una de las afiliadas de Noti1, por Noti1, escucharon al representante Enalmito, que hizo unas alegaciones contra el señor alcalde de Arecibo. No, fue impresionante. Dijo que vendía bolita. ¿Droga? ¿Droga? Y lavaba dinero. Y que lavaba dinero. Y el alcalde de Dorado contra el presidente de la Cámara, pues también muy duro, ¿verdad? Todo esto está ocurriendo mientras el alcalde de Caguas dijo que posiblemente, o que no estaba seguro si iba a aspirar o no debajo de la pava. ¿También? El señor alcalde de Comerío dijo algo más o menos parecido. El señor representante Luis Raúl Torres también se expresó en esos términos y dijo que estaba considerando correr de manera independiente. Pues el alcalde de Arecibo dijo lo que dijo de Tatito, el presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara dijo lo que dijo del alcalde de Arecibo. Luego, pues, en el mito también se insertó en esa refriega y ha habido, pues, planteamientos muy duros y muy severos. Todo eso después del pacto de paz que planteó el presidente de la Cámara. Entonces, pues, hoy, luego de todas esas reyeltas, todas esas ráfagas de disparos y amenazas y planteamientos públicos que han hecho varios líderes del Partido Popular, varios líderes. El presidente de la Cámara ha dicho que va a nombrar un mediador. Yo creo que debe buscarse un cirujano, un cirujano, ¿verdad? Que cubre todo eso, que trate de salvar, rescatar esas vidas. Pero yo sé que Ronnie me decía el otro día que si era una comedia o era una novela. Bueno, ni comedia ni novela, porque yo no creo que le cause mucha risa a eso a nadie en el Partido Popular. Y ver cómo en el escenario donde tienen la oportunidad de aportar, que es en la Asamblea Legislativa, que es la que dominan, no se aprueban leyes, no se aprueban nombramientos, no tienen una definición de estatus, no tienen una figura que aglutine o que logre la cohesión dentro del Partido Popular, pues, eso son malas noticias, ¿verdad? Malas noticias para el Partido Popular. Por mi parte, yo llevo tantos años luchando contra el Partido Popular a ver si lo acabamos, y creo que ellos lo van a hacer por mí. Creo que ellos van a encargarse de eso. Así es que, de nuevo... El presidente del Senado nombra a Walter Torre. Ajá. Walter Torre fue el alcalde de Peñuela, el que fue. Y fue también presidente de la Asociación de Alcaldes. Correcto. Y entonces, ¿me crea suspicacia que escoja a un expresidente de la Asociación de Alcaldes y no el actual presidente de la Asociación de Alcaldes? Bueno, porque el presidente de la Asociación de Alcaldes actualmente está presidiendo la Comisión de Reglamento. Ok. Recuerda que él está... La vista aquella donde en horas laborables, Tatito, llevó a todos los representantes del Partido Popular a proponer el pacto de paz, pues el que está presidiendo eso y el proceso es el alcalde de Villalba. Ok. Que a su vez es el presidente de la Asociación de Alcaldes. Correcto. Sí, sí. Y que se rumora que tiene aspiraciones para la gobernación también. Y todo esto, el Partido Popular, y digo, la columna mía de mañana en el periódico El Nuevo Día está titulada Hechizado del Partido Popular en Guayama, porque mucha de esta controversia última donde se están tirando con todo lo que tienen, en términos... No, le queda más. Todavía le queda más. Y te respeto tus derechos de autor, más que hechizados, he hecho canto. He hecho canto. Ahí llegó Ronnie. Mi buen amigo Ronnie. Ronnie Jarao, expresidente de la Cámara, representante del Partido Popular y participante aquí en el Gabinete de los Martes. Bienvenido a Análisis 630. A mí de los dos PNP que están sentados aquí ahora mismo. Y líder del Partido Popular. Ahora te escucho. Amigos míos y los dos. Ronnie. Jinetes aquí. ¿Tú habías visto en tu época de legislador y de presidente de Cámara y... ¿Tú habías visto algo como esto? Claro que sí. Muchas veces. Pues dime, dime. En distintos partidos. Le dijeron... No, no, pero estoy hablando en el Partido Popular. O sea, en la época tuya le dijeron a un legislador, le dijo a un alcalde que era bolitero, que lavaba dinero y que era... No, pero un alcalde le dijo a un candidato a gobernador eso. ¿Del mismo partido? En una ocasión, sí, del mismo partido. Pues dinos, dinos. No, bueno, ha habido distintas situaciones. Pero ¿cuándo fue eso? No merecen recordarse. Eso fue en el año 68. Wow. Llegó a una... Yo estaba en séptimo grado. A una división y yo estaba en la escuela de Derecho. Bueno, así que empezando, mirando desde afuera, ¿no? Joven, joven. Las cosas, sí. Más joven que ahora. Es bueno. Bueno, todavía joven. Sí, sí. Así que yo creo que es importante señalar que el Partido Popular está en un proceso de transición extendida desde la salida de Alejandro García Padilla. No ha habido el engranaje de un líder o candidato a gobernador que se quede, ¿verdad? O sea, y eso crea, me parece a mí, una dinámica especial que propicia este tipo de choque. Porque si tú no le das tiempo y espacio al nuevo líder para crecer, yo recuerdo siempre Muñoz Marín se fue de Puerto Rico para que Hernández Colón se desarrollara como líder, ¿verdad? Ahora, en el momento en que hay, que Ferré pierde la gobernación en el 72 con Hernández Colón, pues entra en un periodo un poco que deja que los nuevos líderes, en este caso Carlos Romero Barceló, que era alcalde de San Juan y presidente de la Liga de Ciudades y entonces hubo el enfrentamiento con Justo Méndez y ya Carlos finalmente se ubica y tiene el gran triunfo del 76. O sea, esto no se da por magia, hay una dinámica y pues ahora nuestro mutuo amigo José Luis Dalmao está en el ojo de la tormenta, ¿verdad? En ese periodo de transición. Porque su término finaliza ahora. ¿En noviembre? En noviembre. En noviembre. Así que él tiene que decidir si va a continuar como quieren algunos o si va a desistir y quedarse obviamente en la presidencia del Senado y dejar que otro coja la presidencia del partido, que es un trabajo duro. Y aquí tenemos a alguien que fue presidente del partido y presidente del Senado, el amigo Tomás Riberachat, como fue Muñoz Marín, como fue Rafael Hernández Colón, como fue Miguel Hernández Agosto. O sea, que no es imposible, pero requiere de una organización especial, una dinámica especial y un apoyo especial. Así que es una decisión que él tiene por delante. Además de decidir cómo es que se va a escoger ese presidente, ¿verdad? Porque hay varias alternativas. Y nosotros los que los han criticado, los que lo critican, pero no meten un pie al bote. Lo reclutaron, pero no lo ayudaron después. Y cuando surgió la controversia le cayeron encima. Pero nadie dice yo quiero ser. No ha aparecido uno que diga yo quiero ser. Así que el único que dijo sí y dio un paso al frente fue José Luis Dalmán. ¿Le interesará a él continuar? Es posible. Es posible que le interese a él. Esa decisión no está tomada. Eso sí te puedo asegurar. Eso. Esa decisión no está tomada. Y va a depender de que ocurra. Yo voy a añadir a lo que dice Ronnie. Cierto que Muñoz Marín, el dato histórico es que se aparta un poco, ¿verdad? Pero es el fundador, ¿verdad? Claro, pero Hernández Colón era líder desde joven. O sea, Hernández Colón siempre mostró liderato, capacidad y siempre mantuvo dentro del partido esa imagen, ¿verdad? Dentro del partido desde su comienzo. Desde su comienzo. Así que esa es mi opinión, ¿verdad? Viéndolo en la historia. Creo que al final del camino José Luis Dalmán va a seguir siendo el presidente después de las dos... Hoy es la conferencia legislativa. Hoy es la conferencia legislativa. Y el sábado de la Junta. Yo estoy convencido que José Luis Dalmán va a seguir siendo el presidente del Partido Popular. Y yo también estoy convencido de eso. Después del día 30. Por lo que todos los que criticaron... Y fíjate esto, Quique. A José Luis Dalmán lo criticaron alguna gente dentro del partido porque él usó la palabra asesinato, refiriéndose a la muerte de un bebé, de una criatura, ¿verdad? Y lo criticaron y algunas hasta plantearon que por eso había que sacarlo de la presidencia. O no lo plantearon directamente, pero lo insinuaron, ¿verdad? Y ha habido otros dentro del Partido Popular que le han hecho el ataque a la institución misma de la pava. Y yo no he visto, ¿verdad? Que ese reclamo defendiendo la institución, los organismos auxiliares, por ejemplo, reclamaran que con la institución no se metan. Así es que todos los partidos políticos, Quique, todos los movimientos políticos tienen sus altas y sus bajas, sus momentos críticos, sus momentos intensos, todos lo tienen. Eso es normal. Yo creo que ningún partido político, ningún movimiento político, puede creer que su fuerza es la debilidad del otro partido. Si alguien pensara que por la crisis que tiene el Partido Popular, como tuvo una cuando se fundó el Partido del Sol, del pueblo. Claro, la división en el 68. Como lo tuvo el PNP cuando... En la Padilla. En la Padilla. En la Padilla. En la Padilla. Pues, el que subestime la capacidad de un partido político comete un grave error. Comete un grave error. Creo que esas figuras del Partido Popular que inspiraban respeto, inspiraban confianza, no están presentes hoy. Ese liderato... Había alcaldes que cuando estaban al frente de sus municipios y estaban en la estructura política del Partido Popular, dominaban y eran respetados. Me refiero, y que en paz descansa, el alcalde de Carolina, el alcalde de Ponce... El alcalde de Caguas. El alcalde de Caguas, el papá del actual alcalde. El allá en Mayagüez, este... Benjamín. Benjamín Coles. Como el PNP... Y José Guillermo después, ¿verdad? Que lleva... Como en el PNP también los había. Así que, si al final del camino, José Luis, como yo creo que va a ocurrir, va a seguir siendo el presidente del Partido Popular, pues todos esos que formaron esa gritería, esa disolancia, van a quedar mal. Primero. Segundo. La reyeta que, desde mi punto de vista, inicia con los planteamientos que hizo el presidente de la Cámara, que fue el que metió en esto al alcalde de Arecibo, que no estaba discutiendo ni peleando con nadie, creo que de alguna manera pueden afectar la elección de Guayama. Porque hay gente que se va a molestar con las declaraciones que ha habido y podría ser un game changer. Si hay molestia por lo que se estuvo discutiendo y por lo que se ha planteado. Yo espero que no ocurra eso, ¿verdad? Porque a mí me ha molestado bastante que el señor alcalde de Arecibo, a quien yo no tengo el privilegio de conocer, pero he visto su trabajo y la gesta de triunfar allí, ¿verdad? Como que no tenía vela en el entierro de la elección de Guayama. Esa es la parte que yo le entiendo. Pero como relaciona a uno de los candidatos con el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara lanza un ataque al alcalde de Arecibo y ahí es que el alcalde de Arecibo entra. Pero fíjate que se está hablando de la relación... ...versus al otro. O sea, desde que yo fui a pelota dura el jueves... No, yo te vi. Tuve que aguantar aquello allí en control, ¿no? Yo te vi. Bueno. Pero parecías aquí, parecías aquí como un par de besos. Lo digo, yo me porto mejor. Yo sabía que había un problema de fondo entre el alcalde de Dorado y el presidente de la Cámara. Lleva años eso, ¿verdad? Pero no sabía que iba a llegar a ese extremo. Y el alcalde de Dorado menciona la pugna entre el alcalde de Arecibo y el presidente de la Cámara. O sea, que no es de ahora que porque Tatito dijo tal cosa. No, eso viene de atrás, viene de las primarias para los representantes. Donde parece que como el alcalde de Arecibo es nuevo en política, pues no sabe que cuando hay aspiraciones encontradas conflictivas para las presidencias de los cuerpos legislativos, el candidato respalda a las personas que están comprometidas con él. Como hizo Tomás Rivera Chatz y como hizo José Ronaldo Jarabo. respalda en la primaria, antes de la elección. Pues entonces, ¿qué pasó? Que Tatito respaldaba a uno y el alcalde de Arecibo respaldaba a otro. En la primaria popular. Desde ahí viene esto. ¿Y qué pasa después? Que votó por Memo. Que Memo. El alcalde votó por Memo. No. Eso dijo Tatito. Tatito. ¿Mintió? ¿Mintió Tatito? Esa es parte de la refleja política. Sí, lo dijo, lo dijo. Lo dijo y a quien se defendió. Pero él viste íntegro. ¿Mintió de oro? En las tres papeletas. ¿Verdad? Dice, y aquí lo que hacía falta es lo que hizo José Luis Dalmán Huay, que dio una orden seca de cese y desista a todos los que están intercambiando ataques políticos de índole personalista que le hacen daño a la colectividad. O sea, fue un tapabocas. Cállense o les aplico el reglamento y le meto medidas disciplinarias. Es lo único que se podía hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que eso tiene un riesgo. Tendrá su riesgo, pero es un riesgo que hay que correrse. Ah, no, está bien. Pero entonces tiene que venir bajar duro. Sí, es que este es el momento de ponerlo encima de la mesa. Así que, como hacía Tomás Rivera Chatz, ¿verdad? Es que hay que hacer las cosas y la gallina vale seis reales. Y usted ya sabe a qué se atiene si entra por esta conducta. Y eso, pues, es un periodo de enfriamiento en este tirijarla y dimes y directas y esas cosas. Hay que parar eso. Y yo estoy seguro que se va a parar. Y yo comparto la opinión de Tomás de que el amigo José Luis de Armado continuará en la presidencia del Partido Popular. Ahora, ¿por qué, te pregunto, y a Tomás también, por qué el presidente sale hoy martes con este sesidesista y con todas estas cosas cuando lo pudo haber hecho la semana pasada, vamos a decir el viernes, y el que se haya estado de viaje o fuera de Puerto Rico no debería de ser una excusa, pero, porque la semana pasada fue que el alcalde de Arecibo bajó en contra de Anarmito y dijo que esto, que es lo que va, pa, 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 pa. Y entonces hoy sale Anarmito y le baja pesado, pesado al alcalde de Arecibo y entonces sale el presidente y dice, en todo el mundo alíneas, esto y lo otro. O sea, te estoy hablando de acciones retardadas. No, yo no diría que es una reacción, un rezago en reaccionar, que es lo que tú quieres decir, ¿verdad? José Luis de Armado respeta los procedimientos, los canales y la libertad de expresión y esto es una contienda política. Hay una contienda en Guayama. Hay una lucha de poder, un pulseo ahí en el distrito de Arecibo. Que podría tener una consecuencia en la Cámara. Bueno, claro, pero ese es el choque entre el alcalde de Dorado y el presidente de la Cámara, entre el presidente de la Cámara y el alcalde de Arecibo. Memo está obviamente aspirando a la alcaldía, preside una comisión. ¿Por cuántos votos ganó Tatito la presidencia de la Cámara? Tiene un presupuesto. ¿Por cuántos votos ganó Tatito la Cámara? Ganó cerradamente. ¿Por un voto? Pero corrió contra el candidato que estaba respaldado por el presidente del partido y candidato a gobernador y por el exgobernador. Y se enfrentó a ello y ganó, aún así. Porque ella ha ganado por poquito a Pierluisi. Por un voto. Por 17 mil votos. No, no, ganó por la presidencia por un voto. No se puede desmerecer el triunfo. Sí, pero es distinto. Ganó por 17 mil votos, por 1%. Y Tatito ganó por dos votos allí, porque es una persona. Uno bajó y uno sube. Sí, pero es uno. Pero no es un voto. Si no, 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 ni a mí no. Pero mira. El experto electoral como él. Pero es un voto. Se vira uno y se acabó el evento. Se vira uno y se acabó el evento. Lo que te quiero decir a ti es que no puedes comparar los porcientos de la elección con los porcientos de, digo, con los votos de las delegaciones legislativas. Porque en cualquier momento la Cámara o el Senado puede autoconvocarse y volar un presidente. Bueno. A un gobernador electo no lo pueden hacer. Hay que residenciarlo. Pero yo creo que usted como expresidente del Senado sabe que en el reglamento del Senado usted mismo siguió metiendo una disposición. Que yo lo escribí ese reglamento. No, yo sé. Usted sabe por qué es el reglamento. Yo lo escribí. Pero tiene unas cositas que se crearon desde muchos años antes de usted llegar ahí. Y están en el de la Cámara también. Para hacer bien difícil ese cambio en las presidencias. O sea, los que están soñando con pajaritos. No, no. Pero lo que pasa es que pueden suspender el reglamento. Bueno. Pero no nos desviemos. Cuando hay un empate de 13 a 13. No nos desviemos. Mire, señor. 13 a 13. Se cambia uno. Pues uno saca 12 y otro saca 14. Sí, ese 13 es el número de mala suerte. Parece que los persigue. No ganó por uno. Ganó por dos. El 13. El 13 los persigue. Un número de mala suerte. Pero anyway. Pueden suspender el reglamento. Y... Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. De todas maneras. Ahora, yo quiero entrar en este tema. Pero no, Dalmão no reaccionó tarde. Dalmão dejó correr el proceso. Ah, bueno. Es otra manera de verlo. Cuando ya se veía que esta gente se está poniendo peor. Yo doy el cantazo en la mesa un momentito. Hasta aquí llegamos. Está bien. Unos reaccionan antes. A veces antes de tiempo. Y otros reaccionan después. Mira, la semana pasada tú estuviste jugando pelotaduras que Carlos López montó ayer el show. ¿Eso fue la primera vez que lo hacen? Está bien. Pero fue la semana pasada. Y le cayó encima a Tatito Hernández. Donde quiera que él está, él lo hace. Está bien. Pero la semana pasada también fue que el alcalde de Arecibo hizo lo que hizo contra Anarmito. O sea, todo eso ocurre la semana pasada. El pobre Anarmito no es una víctima. Y antes, sí, antes de eso, cuando estuvimos aquí el lunes pasado estábamos hablando de todos los alcaldes y toda esa gente que estaban diciendo que no iban a correr por la pava. O sea, tú me quieres, o sea, tú esperas a que el salón... El síndrome del alcalde de Caguas, que a quien llamaron a una reunión y todavía tiene pendiente otra, el alcalde de Caguas, que yo dije aquí que estaba picando fuera el hoyo. Sí, lo dijiste. Y dije que estaba desenfocado. ¿Quién lo llamó a la reunión? Bueno, él tuvo una reunión con el secretario del partido y con el presidente de la asociación de alcaldes. Y todavía le falta una reunión con el presidente del partido. Pero lo tuvo con el secretario del partido. ¿Está bien? Él quería reunirse con el presidente del partido y esa reunión se va a dar. Pero aquí hay que tener disciplina en una colectividad. Y eso de que usted va a correr independiente, pues eso no llega ni a primera. Porque usted es alcalde, porque usted corrió por el Partido Popular en Caguas, que es un balbuarte popular. Y ahora de momento, pues como me resulta... Se cree más grande en el partido. Suena bien, suena bien esto de decir que estoy pensando, estilo Carmen Yulín. Estoy pensando si voy a correr en la estructura o fuera de la estructura. Si la pava va a ser colorada o si la pava va a ser amarilla. Es como decir en la pava. O si va a haber pava. O si va a haber pava. Le cambio el color a la palma también. Imagínate uno que diga, le cambio el color a la palma, ¿verdad? Y en vez de ser azul, va a ser de otro color, la anaranjada. Yo creo que es una palma anaranjada. O azul brillante, o azul brillante. O una palma real. O una palma real, como era la de la estadidad en el 67. En el plebiscito, y después cogieron la palma de coco para el partido, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacer una analogía y un análisis, que va a tener que ser después de la pausa, del proceso que está ocurriendo en Guayama, que es el próximo sábado 7 de mayo, y el proceso que ocurrió en Cataño. Y Guaynabo. Y Guaynabo, pero principalmente en Cataño, para reemplazar a Félix Elcano Delgado. Y yo de la descalificación en Cataño, por el PNP. Eso es correcto. Por ahí es que voy. Por ahí es que voy. De cómo el partido no progresista decidió intervenir en la descalificación, y cómo acá el Partido Popular Democrático ha decidido no intervenir ante un candidato en el Partido Popular que quiere correr para alcalde de Guayama, que era el que estaba a cargo de la junta de subasta, según la información que he tenido, y otra serie de posiciones en Guayama que estaban... Adheridas... Te voy a dar el nombre ya mismo. Adheridas... Brian. No, señor. Obrayn. Obrayn. No, tú dijiste Brian. Yo digo que es Obrayn. Pero te digo ahora que tengo el nombre aquí. Y el que es el número 3. Y fue comisionado electoral. Sí, ese mismo. Con 20 años. El que dirigía, exacto, lo de los ciudadanos. Pero espérate, espérate, espérate. Me contesta cuando regresemos a la... Hoy, 6 y 30 de la tarde de hoy, martes 26 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los martes con el gabinete de los martes, Ronnie Jarabo, Tomás Rivera Chatz. Ronnie. Dígame. Los candidatos. Los candidatos. Y Tomás Rivera Chatz, porque estoy haciendo la comparación y la analogía de cómo fueron los procesos en Guaynabo, donde un allegado a Félix Cercano quería correr y lo descalificaron. Acá hay un allegado del exalcalde de Guayama y ya lo certificó el partido como candidato. Y a lo que me refiero en cuanto a esto es, si tú tienes un individuo que estuvo allegado a ese candidato, a ese alcalde que se declaró culpable, si tú tienes un candidato que estuvo trabajando en el municipio, en la junta de subasta, en el área de asuntos al ciudadano, ayuda al ciudadano, o sea, ¿qué revisión que hace el partido para asegurarse que él no tuvo nada que ver con el otro? Bueno, primero pone como precedente la decisión tomada por el PNP en el caso de Cataño. Yo nunca la entendí muy bien y siempre me cuestioné si fue un acto justo o injusto. Claro, en la defensa de la imagen de la colectividad, pues era el curso de acción más conservador, más prudente, quizás, ¿verdad?, el impedirle a una persona, no por ser meramente allegado. Obrahim Vázquez, estoy hablando en específico de Obrahim Vázquez. Sí, es que estuvo de alcalde interino. También, alcalde interino también. Bueno, pues entonces, el problema era la participación de él, específica, en unas decisiones que tenían que ver con el contrato de arrendamiento del vehículo de lujo de la guagua Scalader, aquella cosa, que pagaban cuatro mil y pico de pesos, dólares mensuales, y que él, como director de la Oficina de Asuntos Legales, había refrendado, había dicho que estaba bien. Y por eso, me parece a mí, que ese fue el elemento decisivo que el PNP consideró para impedirle aspirar, protegiendo la imagen de la colectividad. Quizás no era lo más justo en términos de los derechos a aspirar que tenía el individuo y que él podía alegar que no había hecho nada malo. Él, que meramente había expresado un juicio legal, jurídico, una opinión, y por eso le cortaron el cuello. Le salió bien, porque yo creo que el alcalde de Cataño, es una persona muy capacitada, con experiencia de gobierno, y pinta bien. Yo no tengo que decirlo como adversario, mirando objetivamente, ¿verdad? El caso de Guayama es totalmente distinto. Hoy mismo, la comisión cualificadora permitió que la candidata KIA, que fue descalificada, KIA Rosario León, descalificada en el 2020 en su aspiración al Senado por el distrito. ¿Y que era residente de Calleí hasta los dos días? Por razones y votaba en Calleí. Contributivo, sí, claro, se acaba de hacer la transferencia. Hace una semana hizo la transferencia. O sea, no cumple el requisito legal de tú ser residente del municipio donde vas a aspirar por un año antes. Ni domiciliada tampoco, no tiene ninguna de las dos cosas, ni era electora inscrita. ¿En el 20 o ahora? ¿En el 20 o ahora? Tienes que tener un año antes de que aspire. Que tú eres elector inscrito de ese municipio. Pues no lo es. No lo es. Le acaban de permitir que corra. Para mí no, pues. Yo creo que está totalmente errado de esa comisión. Eso lo va a chequear el mediador, ese también lo va a chequear. Sí. Pero la están dejando correr y que el pueblo decida, ¿verdad? Pero eso es una estrategia política. No me parece bien. Mira, déjame añadir algo a lo que dice mi amigo Ronnie. Mira, en el caso de Cataño, además del asunto este de la vinculación que era un planteamiento, había un cuestionamiento sobre las finanzas propias del candidato. Hubo incongruencias. Lo que yo he visto en la prensa, porque no conozco más allá de lo que dice la prensa, es que por la mera asociación están tratando de hacerle imputaciones al que era vicealcalde y que a su vez presidía la Junta de Subasta, etcétera, etcétera. Que también era el comisionado electoral por mucho tiempo. Y dirigió ayuda. Así que en el caso de Cataño, además de todas las vinculaciones que se querían hacer, había una situación de finanza personal. Que es un criterio que tiene que mirarse, ¿verdad? Ese fue el problema de KIA, tiene un problema de sus planillas contributivas. Entonces, la señora que está aspirando, el apellido de ella, la señora KIA, no sé, ¿cuál era el apellido de Ronnie? KIA Rosario León. Rosario, la señora Rosario. Que fue la que hizo la declaración jurada diciendo que en Almito tenía un terreno. Y entonces, encima de eso, hace una declaración que aparentemente no tiene base alguna. Correcto. Así que, hace una querella aparentemente frívola contra Almito. No era residente ni electora de Guayama. No lo era. Votó en Cayey. En Cayey. Y decía que votaba en Cayey por... Por cariño a Rolando. Por amistad y aprecio al alcalde de Rolando. Nuestro amigo. Que es mi amigo, que tú leyes conmigo. Sí, sí. Así es que, yo no sé cómo el Partido Popular, el comité, que no sé quiénes lo conforman. Que no sé quiénes lo conforman. Hay un problema de requisito. Así que, si hubiera el evento de que fuera electa, va a haber... ¿Es impugnable? Seguro que va a haber una impugnación inmediatamente. Claro. Y no cumple los requisitos de la ley. De la ley. No del partido. No del partido, de la ley. De la ley. Así que... Así que hay un problema en ese sentido, la impresión que yo tengo es que le dejaron correr como parte de una estrategia para que le diluya los votos a alguien. ¿A quién se los diluye? Yo no sé. Está yendo más allá. ¿A quién se los diluye? Yo no sé. es que el sentido común trae eso. O sea, pues déjalos correr para diluir. Bueno, déjalo correr para evitar mayores controversias. Chico, pero... No puedes dejar correr la vida y la lidiar a la mujer. No sé qué estaba pensando esa gente. No estoy de acuerdo. Yo la hubiera descalificado. Pero, Ronnie, hay un presidente en el partido también que está convocado a decirle eso está mal. Ese es mi punto. O sea, está bien. Hay un comité. El comité lo hizo mal. Vamos a decir que ya estamos los tres de acuerdo que el comité lo hizo mal. Pero entonces arriba hay un presidente que tiene que venir y decir, mira, bueno, esto está mal. El comité, en el caso de Cataño, recomendó que la persona pudiera aspirar y fue el directorio que dijo, no, un momento. Exacto. Y fue a petición de Pedro Pierluisi. Exacto. Y con el respaldo total mío en el directorio. Así mismo fue. Por eso es que traigo la comparativa. ¿Ven? Y tenemos un superalcalde en Cataño, Julio Licea. Muy buena persona muy concentrado en lo que le toca hacer y en devolverle la confianza a la gente, que eso es lo cardinal en estos procesos. Esa es la opinión que yo expresé ahorita. Sí. Mi percepción. Así que salió bien. Pudo haber salido mal. Igual que Eduardo Alonín, que está haciendo lo mismo. En Guaynabo. También. Bueno, pues lamentablemente, en el caso de Guayama. ¿Y tú no crees que el presidente debió haber intervenido ahí? Te pregunto. No me hagas esa pregunta. Pero Ronnie, yo te acabo de dar mi opinión. Yo te digo que debió haber intervenido. Pero una cosa eres tú y otra cosa soy yo. ¿Por qué? Esto es un programa de análisis, no de partido. Yo te dije ya que yo lo hubiera descalificado. Muy bien. ¿Ok? Así que, y sé que el secretario general también lo hubiera hecho, que es quien refiere el caso. Estamos hablando de Ramón Luis Cruzburgo. Correcto. Pero y entonces, ¿por qué la cúpula del partido, el secretario general y el presidente no intervienen con esto? Ese es el gran cuestionamiento. Están pasando la decisión al pueblo. ¿Está bien? Yo creo que es un error, pero no se va a acabar el mundo por eso. No creo que hay estrategia de diluir votos de clase alguna. Ya yo tenía la opinión ofrecida por un líder regional del partido importante de que esa candidata iba a crear problemas por su método de lucha. Efectivamente vino la acusación a todas luces falsas contra Narmito en cuanto al supuesto solar y la titularidad que no existe. La propia fuente que ella identificó. Hizo una declaración jurada y dijo que no era verdad. Declaración jurada que repudia eso y dice que eso no es verdad. Así que... Eso es el artículo 12.8 que yo digo para declaración falsa delito. Sí. Así que tiene unas cuantas cositas por ahí, ¿verdad? Y ahora, pues, lo que se especula es lo que ha estado diciendo aquí Tommy de que el tercer candidato tiene una posición por su trayectoria, por las posiciones que ocuparon, que a lo mejor tiene alguna viabilidad. Yo no sé, mi opinión es que Narmito es una persona muy querida, muy querida. Así es. El Partido Popular que ha trabajado... En el escaño saca muchos votos de otros partidos. Correcto. Ha trabajado para reconquistar ese distrito representativo. Ha sido reelecto y que van a tener que trabajar duro para derrotarlo. Digo... Frente a la difamación, frente al abuso. Que fue lo que le hicieron a Eduardo Aronil. Lo mismo. Que fue lo que le hicieron a Eduardo Aronil. Ya sabemos que no funciona. Y que quede claro también, cualquier persona de otro partido que quiera participar en esa elección él no puede hacer sin tenerse que inscribir ni nada. O sea, tú vas allí, tú votas y se acabó. Había unos compañeros de la Cámara Popular que cuando era Guaynabo y Cataño decían, no, vamos a abrirle esto a todos los partidos. Y ahora están, chistón. Ahora no se oyen. Ahora no se oyen. Ábranlo ahora que es de la pava. La posición es interesante que tú digas eso porque el caso que decidió la Cámara en 1981 para llenar la vacante de alguien que murió en el hemiciclo en ese caso llegó hasta el Supremo de los Estados Unidos y llegó hasta ahí porque Carlos Romero Barceló gobernador presidente del PNP impugnó la regla y el precedente de que participaban solamente los electores del partido al que pertenecía el que creó la vacante por su muerte o renuncia y que podían participar todo el mundo. Esa fue la posición. O sea, que periódicamente no importa el partido. Alguien plantea eso que no hace sentido. Pero hay pero hay Ronnie entonces una normativa a la cual deben ajustarse y fueron representantes del Partido Popular los que estuvieron diciendo eso. Los electores del partido. El partido en Guaynabo puede votar cualquier elector hábil. Claro que porque hace un acto de adhesión al participar. Exactamente porque está haciendo la afiliación como decimos. Yo creo que el resultado de la conferencia legislativa de hoy va a incidir bastante en lo que se va a discutir el sábado porque las controversias principales han sido con figuras de la de la Asamblea Legislativa del Partido Popular. Yo creo que nuestro amigo el presidente del Partido Popular y del Senado José Luis Dalmado tomó ayer una iniciativa valiosa porque es una persona noble y no guarda rencores y él llamó al presidente de la Cámara y hubo una reunión que duró tres horas tres horas en preparación para esta reunión de hoy así que estuvieron en la oficina del presidente del Senado reunidos el presidente de la Cámara y el presidente del Senado y yo presumo que a calzón quitado estilo Tomás Rivera Chatz ahí al Pampan y al Vino Vino de forma directa se dilucidaron allí pues todas estas controversias que han traído tantos comentarios y dimes y directos y críticas y además eso de eso pues la la orden de cesa y de cita contundente hoy me parece que ayudarán a a restaurar el nivel de las aguas y la serenidad dentro de la colectividad vamos a ver quién es el primero que se sale fuera de la raya bueno el primero que lo haga pues sabe las consecuencias desde ya porque está advertido ¿verdad? yo te digo que esta elección especial de Guayama y de la manera en que varias personas dentro del mismo Partido Popular la han convertido en esa elección que by the way Tomás Rivera Chá menciona los ataques que le hicieron a a a a a antes de esa elección pero y se alzó con una sólida victoria sí 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 fue una fue en Guaynabo una sólida victoria sacó más votos que todos los demás juntos que todos juntos y ha hecho y desde que empezó no ha parado de trabajar yo me acuerdo que tú fuiste Kike moderador en un debate en el debate en el único debate que hubo yo te llamé en el medio del debate y yo te dije que O'Neill aunque yo no notaba corto en la expresión pero sin embargo estaba impactando con credibilidad no 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 es que hay que tener credibilidad y tener espina dorsal y él lo demostró estaba nuevo estaba nuevecito ahí sí pero pero tiene estirpe viene desde la cuna ya sabemos de quién lo aprendió ahora y también y también hoy dentro de todos estos revoluciones pues sale el negociado de investigaciones especiales y se mete en el municipio de Dorado para mí la expresión increíble para mí es que es algo rutinario ellos dijeron eso ellos dijeron eso dijeron que era un asunto rutinario y el alcalde de Dorado dijo que tenía que ver con personas externas al municipio que no tenía que ver con sus funciones claro pero pero todos dicen eso todos dicen lo mismo eso está en el libreto pero pero que el NIE diga que eso es rutinario no es rutinario a mí a menos que la prensa lo haya sacado de contexto o algo así pero ciertamente como dice Ronnie el alcalde dijo no tiene nada que ver ni conmigo ni con mis funcionarios es un asunto tienen un chiste así en la vena de buen humor que yo le digo a mi amigo Tomás Rivera que él tiene que me escribe no solo las novelas sino las comedias también a mí me dijeron esta tarde que esa gente la debe haber mandado Tatito para allá bueno eso es lo más probable que lo dijo el alcalde de Dorado también no lo ha dicho ya lo debe haber dicho que eso fue Tatito yo estoy seguro que no tuvo nada que ver con eso así que no se que no se desmonte del árbol por ahí vean acá cambiando el tema hoy comenzaron las vistas del 693 ¿verdad? y cómo van esas vistas cómo va transcurriendo eso bueno pues Quique yo honestamente y José Luis que accedió cuando yo llamé a él y a la senadora Rodríguez están haciendo una vista pública que yo creo que están desarrollándose con muy buena participación y dentro de un marco ¿verdad? razonable hasta ahora me parece que el jueves y el viernes y el sábado de esta semana hay otra pinta adicional pero hoy se atendió bastante deponente ha citado el secretario de educación el secretario de salud sí pero hoy fueron bastantes deponentes bastantes personas fueron hoy así que además de las que se reciben a través de la página del senado que se envían por correo alguna gente le envía directamente a su senador de distrito comentarios y cosas así así que yo estimo que habrá una participación cuando hicimos un proyecto similar el 950 el 4 año pasado ese era un proyecto mucho más estricto era mucho más estricto hubo 14 mil reacciones entre las ponencias la gente que escribió a través de la página la gente que envió por correo ordinario y todas esas cosas hubo 14 mil este es un tema que indudablemente apasiona al país divide a la opinión pública y cada cual defiende su causa no solo con pasión sino con odio y coraje por eso mi recomendación ¿verdad? porque también hay gente que desde afuera empiezan a hacer comentarios por los medios tratando de exacerbar los ánimos y de despertar estas hostilidades que rodean este tema este tema hay que tratarlo con mucha seriedad con objetividad y con serenidad si permiten que los elementos esos que quisieran formar un revolú quizás para derrotar el proyecto quizás para impugnarlo quizás para defenderlo no le sirven bien a Puerto Rico la primera fue la presidenta de las mujeres populares que le cayó encima al presidente del partido popular pero esto fue antes la ex presidenta ya no es se fue también del partido popular igual que se quiera hacer cuilito no, no se fue del partido popular pero ya le tocaba renunciar a la oposición como todo el mundo está yéndose o apartándose no, no estamos yendo no, no estamos yendo a lo mejor las votos populares que tú tienes cuando tú corres para el gobernador quién sabe si se van unos cuantos contigo saco muchos votos visto yo lo sé por eso te lo digo de hecho los populares eligieron solamente dos por acumulación y el PNP4 eso es así mal diseñado no, no no se tomó en cuenta por los partidos principales el impacto que iban a tener los partidos emergentes ese error no se cometerá ni por ellos ni por nosotros en otra ocasión que a propósito uno de los temas que van a discutir el sábado es la redistribución electoral sí señor chacho hay un bollete ahí con eso bien brutal siempre hay un bollete con eso tú no lo sabes yo hacía un repaso hoy en el programa mío por otra emisora de todas las veces que yo he visto desde la redistribución del 70 que por poco linchan Hernández Colón en Aguadilla cuando se eliminó el distrito senatorial de Aguadilla todavía se consolidó todavía alguna gente lo menciona se consolidó en el distrito Mayagüez Aguadilla y se creó en el norte del distrito de Huacao el distrito de Carolina que hoy existe el distrito de Carolina muchachos aquello fue a nivel eso es una cosa terrible y cuando la redistribución por eso todavía alguna gente es el distrito senatorial de Mayagüez y alguna gente lo llama Mayagüez Aguadilla sí Mayagüez Aguadilla y los senadores de allá uno viene de arriba y otro de abajo los nuestros y del partido popular típicamente dicen Mayagüez Aguadilla Aguadilla Mayagüez lo dicen cuando se conformó el actual distrito de Bayamón que es un baluarte del PNP hubo protestas en el partido popular pero como permitieron eso que tal y cual ese distrito para ganar ese distrito hace falta un terremoto en el Atlántico tú sabes o sea es bien difícil escuchando a Ronnie vemos que la historia del partido ha sido peleada entre ellos siempre los PNP han peleado un poquito para crear el PNP hubo que dividir el partido estadista republicano y no era la primera vez que don Luis Ferré salía porque también cuando crearon la unificación tripartita de Miguel Ángel García Méndez dividieron el partido de Martínez Nadal porque Ferré quería defender la estadidad no 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 pero en el 40 estoy hablando no en el 67 es verdad en el 67 eso es así eso es así mientras que Miguel Ángel que era un cerebro político tremendo Miguel Ángel García Méndez entendía que era una trampa ese plebiscito que estaba montado para que ganara el ELA como ganó con 61% pero eso no le quita mérito a que la estadía sacó 34 ¿verdad? 34% sacó y fue importante y ganó en algunos lugares claves de Puerto Rico que anticipó el resultado de las elecciones del 68 así que salió bien ¿verdad? y don Luis Ferré abandonó aquella asamblea en un hotel del condado con el grupo de jóvenes que lo ayudó incluyendo Carlos Romero Barceló que lo ayudaron a fundar allá en Country Club el partido nuevo progresista esa es la historia así que peleas ha habido en todos los partidos en todos los tiempos en todas las épocas lo que pasa hoy siempre ha pasado antes es el ciclo de la historia aquí yo tuve a un joven legislador del municipio de San Juan Manuel Calderón Cerame el único el único legislador municipal popular en la asamblea en la legislatura municipal de San Juan ese fue el legado de Carmen Yulín fue lo que le quedó él estuvo aquí el viernes y le preguntamos el muchacho es muy bueno si si es muy bueno ¿quién dice Quique? Calderón ¿qué? ¿quién dice Quique bueno? ¿quién dice Quique? sí ¿quién dice Quique bueno? Calderón no, Quique no Quique sabemos que es bueno hace tiempo tiene su momento en la culo ¿verdad? y le preguntamos y le preguntamos le preguntamos el viernes que a quién él veía dentro del Partido Popular como un candidato para unificar el partido y llevar el partido hacia una victoria en el 2024 y él dijo David Bernier pero indudablemente yo te puedo decir y yo conozco a David desde que era un muchacho y o un niño quizás y lo ayudé en la campaña de él pero no veo la intención de David Bernier de ser candidato sí te puedo decir que encuesta muy bien encuesta muy fuerte y quizás por eso mucha gente dice Alejandro dice aquí que es un candidato de lujo David Bernier yo creo que es un gran candidato pero ¿de lujo para quién? para el Partido Popular de lujo para cualquiera es un gran candidato si fuera PNP sería un gran candidato yo creo que no es un candidato yo creo que es un candidato de lejos porque no se atreve a volver porque lo derrotaron porque antes de la derrota venía con eso mismo que era la gran cosa que tenía el respaldo y le derrotaron y el Partido Popular está cometiendo ningún error porque por ahí anda Charlie Delgado diciendo que quiere volver les da contra él al último que perdió ¿qué te puedo decir? pero si eso pasa en todos los partidos no todos los partidos no pasa Ferré quería correr en el 76 había perdido por 95 mil votos con Hernández Conón y no ganó y ¿sabe qué le dijo el Colorado? mi amigo Carlos Romero Barceló le dijo ¿quiere correr? vamos a primaria claro ok pues entonces no Ferré no quiso ir a primaria esa es la historia ni Bernier no Bernier estaba dispuesto a ir a primaria con Batia si quería correr tu amigo solamente entre dos en el 16 había rumores solamente entre dos ¿cómo? uno y uno Batia y él o sea que no hubiese más en aquel entonces acuérdate que había un gobernador incumbente que estaba deshojando Margarita de si iba a correr o no iba a correr para mí no tenía viabilidad electoral y por lo tanto decidió no correr ¿quién va a decir? Alejandro y entonces desde ahí para acá es que el Partido Popular ha seguido en transición prolongada y esa transición se tiene que terminar ya vamos a ver en qué termina la transición el martes que viene cuando usted vuelve eso es destrucción avanzada el martes próximo y eso es wishful thinking tú quisieras que fuera así tú quisieras que fuera así se van a cagar ellos de eso tú quisieras que fuera así por poco te ganan las elecciones de 2020 debieron haber ganado y hay quien dice que ganaron imagínate esa es la victoria que el Partido Popular nunca vio y todavía no acepta ¿cuál victoria? la de 2020 o sea el Partido Popular debió haber ganado el Partido Popular lo que te digo es la victoria que se le fue de las manos bueno te enfrentaste creo a un partido más organizado más preparado a nivel electoral con pues y cuál es el hecho ahora mismo en el Partido Popular además de de todos estos regueros la parte electoral que están diciendo y que le comieron los dulces al grupo de ustedes bueno pero esa es otra cosa esa es la redistribución está bien pero es lo mismo esos dulces también tomaron una tomaron una yo cuando hablo de la parte electoral pues es del área de expertise tuya y de Héctor Luis Acevedo y eso esto de redistribución electoral son otras cositas lo sé pero pero lo de los dulces son los mismos los dulces la decisión clave aquí en esto cuando tú oye a mi amigo ya tienen carie ya tienen carie de tanto dulce que han comido la decisión clave es no dividir las unidades electorales dejarlas dentro del mismo distrito representativo y no que parte de una unidad cayera para un lado y parte de una unidad cayera para otro pues ahí se fue en el precinto 2 en el distrito representativo 2 el el de Luis Raúl el barrio de los Mitas Israel Bitumul bastante amplio que lo dividieron no que no lo dividieron lo pasan completo al pasarlo completo se lo sacan de su distrito y esa es su fuerza política y grita grita cualquiera y no es una estrategia esto no fue una estrategia para Luis Raúl que ha dicho que quiere ser independiente no